Bueno que tal gente del canal, estamos en la recorrida por Buenos Aires, por Argentina, con fabricantes, luthiers y demás y hoy estamos con Miguel Alonso, muchas gracias por habernos recibido, no por favor, un placer, queremos presentar un poco tu laburo, que nos cuentes primero cómo arrancaste en esto, hace cuánto y qué empezaste a hacer. Mira, lo primero que empecé a hacer fue, como casi todos empiezan, fijándose en internet o probando los propios instrumentos y lo primero que empecé a hacer fueron pedales, no fue lo mío claramente, había salido de un colegio técnico y había hecho algunos pedales que andaban bastante bien, pero nada destacable. Y siempre yo tocando la viola y eso, haciendo pequeños laburos para amigos, encontré un foro que se llama El Cuartito Dillar, bastante conocido en Argentina y bueno, me metí en esa comunidad y encontré gente, la verdad que muy copada y que sabía mucho. Y bueno, cada uno mostraba sus cosas y entre todos nos íbamos pasando información, la verdad que es una comunidad muy copada y eso más o menos hace diez años, nueve, diez años. Bueno, yo sé que sea abierta y que haya una colaboración entre ustedes, algo interesante. Sí, 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 actualmente creo que sigue estando, pero bueno, uno capaz no tiene tanto tiempo para entrar y ya quizás la gente que inició ese foro, muchos dejaron, qué sé yo, son generaciones ¿no? Ahora hay chicos, otra gente que no conozco, pero hace un tiempo entré y había muy buenos laburos y la dinámica está buena porque, qué sé yo, o sea no se guarda nada. Claro, eso está interesante. Eso está bueno, sí, quiero agradecer a varios amigos que en su momento me dieron una mano como Tupac Gómez, un gran amigo y él me dio muchos consejos y me dio en su momento, así que bueno, le quiero agradecer. Dale, está bueno eso. Bueno, contame de qué tenemos acá, de tus vidas que estás haciendo, estás… Y bueno, acá hay algunos laburos, la verdad que algunos tienen unos añitos, este creo que tiene 4 o 5 años, ya tiene bastantes conciertos. Una telecaster tipo Thinline. Una Thinline. Está espectacular, ¿qué maderas usaste? Esto es fresno americano, esto es maple, también americano. Bárbaro. Tiene algunas, algunas batallas bien grandes. No, pero está bien, está bien, está bien cuidado. Y esto es pauferro. Pauferro, ¿qué tal el pauferro? ¿Cómo lo has visto? Muy linda madera, ese particularmente… Este particular. La verdad que lo usé varias veces y… Con buenos resultados. Sí, 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 es digamos una buena selección ese. Claro, yo he visto muchas, muchas calidades distintas de pauferro, que ha pasado de ver en instrumentos de línea… Y lo que pasa es que no lo usan tantas marcas, que yo lo conozca ahora Fender México, en las líneas Classic, en las Classic 60, ¿no? Ahí va, sí, sí, es por ahí. Y creo que alguna Signature de Boban, creo que lo usamos. En la Signature de Boban también, sí, es verdad. Pero por lo general es más clarito, es una manera… Yo te voy a decir, en general es más claro. Es más claro y más veteado. Es más veteado, a veces lo que he visto que en la veta… Un poco más curva, de cierta manera, que el rostro. No, radial digamos, o sea que se va un poco de… Sí. Entiendo, sí. ¿Y qué opinión vos tenés con respecto de eso? Que pase eso. ¿En qué? En cuanto al sonido, o en cuanto a la estabilidad del brazo… Y lo ideal es que sea lo más recta posible, todo suma a la estabilidad, en general lo ideal es que, no solo por un tema estético, no está bueno que tenga diferencias de colores, sino por un tema de estabilidad y además, hay sectores tal vez que no tienen la misma madureza, a ver en el Indian Road y eso no pasa, pero hay otras maderas que tal vez tenés un sector que es oscuro y es muy duro y hay otros sectores que son blandos y no clava el traste de la misma manera. Claro. Viste que hay, hablando de eso, ya que estás hablando de eso, hay unos ébanos obviamente de distintas calidades, ahora cada vez se consigue menos, no sabemos, hay unos que son, que tienen más diferencia de colores, está menos seleccionado, tiene que… Hay bueno, depende de la variedad, hay algunos que son como el Macassar que de por sí es veteado, vos decís los que vienen capaz manchados… Exacto, exacto. Mirá, no necesariamente que sea completamente oscuro, es que sea de la mejor calidad posible, pero como es una madera que gran parte de su uso es por la belleza, se trata de elegir piezas que sean lo más oscuras posibles, pero no es algo determinante en la calidad, o sea, por lo general el mejor ébano obviamente es el más oscuro, pero no es algo… Pero no necesariamente. No necesariamente. Está bueno eso. De hecho, Taylor es el mayor dueño de… Sí, ahora tiene… Tiene todo, y no en todas las violas pone ébano, y no en todas es completamente negro. ¿Vos has puesto, has usado? He usado algunas veces, sí. ¿Y cómo te ha resultado la madera? Me parece que anda muy bien en Gibson, y en acústicas, y en clásicas, y en todo ese palo. Lo he usado en Fender, y tiene algunas características que están buenas, y otras que tal vez no. Es una madera bastante neutra, es bastante dura, tiene mucho ataque, y lo que hace es que te prolija, por así decirlo, mucho el tono, que por ejemplo para una clásica o para una viola que es toda de caoba, está bueno, porque… Porque compensa la gordura de la… Te quita un poco la raspera del tono, por así decirlo. Equilibra. En cambio en una Fender, te echaba todo, sale complicado, pero como te digo, depende del uso que le vayas a dar, o sea, si esperás el tono clásico de una Strato o una Tele, tal vez no sea lo indicado, ahora si le pones Humbackers y quieres procesarla, a ver, hay muchas en los 80 que lo han usado, creo que vale Arts, Blade, hay muchas marcas que han usado Evano en algunas épocas. Totalmente. Hace poco probé una, creo que la subí ya, una Kiesel, de Alder, Mapple y Evano, y la verdad es que me resultó un sonido así, quizás neutro, pero interesante, o sea, o bastante versátil. Lo que tiene es una ventaja es que es súper definido, para violas así que van a ser más que nada o procesadas o con distorsiones es ideal, es ideal porque lo que tiene bueno, que quizás no está bueno en un Strato, es que te quita un poco de dinámica, es como prender un poco un compresor. Ah, eso está interesante lo que está mencionando. Y te pasa eso, que no podés acabar jugar con el golpe de la púa, en ese sentido. Tiene un poquito menos de dinámica. Tiene un poquito menos de dinámica, ataca, le grilla, está bueno. Para una viola de jazz es ideal. Claro. Es ideal. Pero es una muy buena madera, lo que pasa es que bueno, es costosa y… Más difícil de conseguir y lo que hablamos antes, la mayoría de la gente considera que la mejor calidad es el que es súper oscuro. Claro. Y yo creo que no siempre es así. Claro. Y en cuanto a maderas sucedañas, ¿hay algo similar a eso o no? Alebano. Alebano hay bastantes. Mira. Es una madera, al ser bastante compacta, bueno muy compacta. Sí, muy. Y dura, podés tranquilamente usar itin, guayacán, kurupay, se parece un poco más al rosewood, habría que ver guayubira, pero esas dos que te nombré primero se usan muchísimo en clásicas. Claro. ¿Qué madera? ¿Qué madera? En eléctricas, ¿qué madera vos sentís que no hay un símil, que no hay una sucedaña que realmente suene exactamente o existe eso? Existe en todas las maderas, o sea, la verdad que no hay un plazo para el freno. Claro. O sea, tienen ciertas características que vos podés usar alguna madera que se acerque. Claro. Después seguramente vas a encontrar que esas maderas tienen algunas similitudes mecánicas, de densidad, de torsión, en fin, pero qué sé yo, si vos querés, estás enamorado del sonido del fresno, anda por fresno. Sí. Quizá alguna madera que yo considero que no es tan fácil de reemplazar y tampoco tiene tanto sentido es el maple. Te iba a decir. Sí. Sí, 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 es una madera que es muy complicada. Es un poco complicada, sí, además que hay en este momento, por lo menos, por ahora, hay stock. Claro. Dentro de unos años, no lo sé. Claro, el tema es el, en el brazo sobre todo, el tema del secado de la madera, ¿no? Importantísimo, sí. Fundamental por la estabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y en eso qué onda, que se consigue madera. Y tenés que siempre comprar y dejarlo secar. Claro. O sea, por lo general tienen secados de hace 4 o 5 años, muchas son secadas a horno. Sí. Y yo siempre voy comprando y voy usando de tantas entidades. Ahora tengo una ventaja de conseguir un maple que tiene 25 años, entonces lo que he comprado ahora. Bueno. Miguel tiene un maple de 25 años. Es el que me ha cortado de la pinta. Así que todo el maple que compré ahora nuevo, lo usaré dentro de, no sé, X tiempo cuando se acabe ese. Está genial. Sí. Y está bueno tratar de conseguir maderas que tengan un tiempo prolongado, ¿no? Claro. Y más que tengan un tiempo prolongado en el país que tenemos tanto, el clima tan diverso. Sí. Y vos podés comprar una pieza super private stock en Estados Unidos y llegué acá y bueno, se tiene que acomodar unos meses. Claro. Algunas fábricas creo que en Estados Unidos tienen esa cuestión de que, si esto va para allá, bueno, las guitarras ya las tienen prontas en sitios con la humedad. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. O sea, sí, sí. Sí, creo que Godín y no sé qué otra marca. Sí. Ellos, según a donde vaya. Ah, pero no las maderas, o sea, los instrumentos. No, no, no. Los instrumentos ya prontas. Ah, sí, sí, sí. Y es como, no sé, si envías un instrumento a San Juan, a Mendoza, por lo menos un tiempito es acondicionarlo porque. A ellos podemos hablar de ese tema. El otro día fue un cliente y me dice, no, ¿por qué esta guitarra, no? Que hoy hace calor y mañana hace frío. En realidad ese es un tema de la humedad, es lo más. Sí, el gran problema es la humedad. No tanto la temperatura. No tanto la temperatura es el tema de la humedad. Sí, sí. Los cambios de humedad te hacen movimientos en la madera que no necesariamente pueden ser para atrás y para adelante, ¿no? Depende también de. ¿Vos decís torsiones? Sí. Si te tuerce. Depende obviamente de cómo esté esa madera, ¿no? Obviamente estamos hablando de mucho tiempo. Sí. Por lo general lo que puede hacer es movimiento, como vos decís, para adelante y para atrás, pero si ya hace una torsión, ya hay un problema. Más bien que alguna que otra guitarra, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es complejo, es complejo. Sí, yo he visto más que nada violas de marca, coreanas y eso, que por lo general en líneas tan grandes siempre hay alguna que, o sea, por lo general son buenas. Claro. Pero como tienen producciones tan grandes siempre aparece alguna que. Es que siempre de diez guitarras, aunque sea una guitarra de gama media alta, siempre alguna más o menos va a haber. Y son esas cosas que pasen, no sé, en Estados Unidos, en Fender o otras marcas dicen, bueno este mástil lo revisan, no sirve y va al fuego. Sí, sobre todo en la Custom Shop porque. Sobre todo en la Custom Shop. En la Standard. Hay dos, ¿no? Sí. Sí, hace no mucho me vino una Telecaster de Standard, tenía unos años. Yo creo que no quiero hablar de Fender. No, 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 pero. No, además porque. Al Fender tiene cosas muy buenas. Además porque trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Y, digamos, los instrumentos de precio medio que puede ser una Fender, como te decía, una Fender México, están muy bien. Están geniales. Están muy bien. Una Fender México de hoy. Ha mejorado muchísimo en cuestiones, no solo de terminaciones. Bueno, vos te acordarás de esos Fender de siete partes con chapados. No, no, las México de los 90. Sí. Después en el 2000 hubo un quiebre ahí y ahora entre el 2008 y el 2010 más o menos. Están buenísimas. Hubo otro quiebre importante y hay una calidad excelente. Y sí, es que siempre hay que nivelar para arriba, nos queda otra. Claro. No, así que no, no voy a hablar. Es un caso que, puntual de una guitarra, no importa, puede ser cualquiera. Que era una guitarra, que en teoría era una guitarra y que no había forma, la calibraba, las cosas, nivelar, y seguía, vos decías, las cuerdas están altas, pero la posición estaba bien en lugar, pa, 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 y seguía trasteando la guitarra y seguía teniendo la prima afinación. Es que uno es técnico o luthier, no es mago. Está bueno que aclares eso. No es mago. O sea, se puede, vos decís, mira que trabajo que hizo, que estresa que tiene, pero ya no, es magia. Claro, claro. Se hace hasta lo que se puede. Se hace lo que se puede y ahí llega un punto. Hay gente que capaz espera, te trae un instrumento que está todo doblado y esperan que lo dejes perfecto y la verdad que. Y no hay un instrumento perfecto, por más bueno que sea. ¿Cómo? Un piano. Bueno, un piano, un instrumento, una guitarra, el piano es otra cosa. Igual tiene que estar muy bien afinado. Hay que, bueno, hay que pagar el afinador para eso. Ahí va, sí, sin duda. Me gracias. Un piano. Gracias por ver el video.